La arena de ti es corazón, un día se fue escuchando, este viernes se canto, el ritmo se nota, vamos todos a bailar. Guarachas, guarachas, se vienen bailando, guarachas, se vienen cantando, tu ritmo es propietar. Tu juego preferido, esto estás como un niño, tu pelgas en el mar, tengo la tecla pasión, y sepa que no te pierdo la cabeza, eso, yo tengo una linda morena, para que lo seque volar, en la fiesta me te desvilla. Para el Seba, para el Seba Para el Seba